Bien, me podéis llevar allí directamente Pero por si misiones secundarias No lo hacéis ¿Cuántas? Vamos a ver, no, no, no Bueno, sí quiero guardar, pero quiero decir que me quería equipar La ocarina, porque me va a hacer falta Y sí, quiero guardar Que me he pasado un templo y está feo No guardar Voy a conseguir hadas Ya que estoy aquí Porque el final del juego Está cerca Ah, mira, ah no, pensaba que La textura esa verde es un poco rara Pensaba que esto estaba ya subido Me vais a dejar en paz ya, cansaos Canción de las tormentas Como era la canción de las tormentas, no tengo ni repajolera idea Ni la Más mínima No Vale, no tendré que mirarlo La canción de las tormentas la utilizas, ¿qué? Dos veces En todo el juego Vale Abajo, arriba Hadas, venid conmigo Necesito Por cierto La cuarta botella ¿Qué había que hacer para que te den la cuarta botella? No lo recuerdo Recuerdo que había que hacer alguna misión secundaria Pero No recuerdo cuál era No sé por qué he puesto esa adai Chicas, conmigo Ups, no te vayas a lo profundo, Link Bien Y esto arregla El siguiente templo ¿Dónde? Ah, vendiendo fantasmas Es verdad Si vendías no sé qué fantasma especial Que no recuerdo dónde salía Te daba una botella El tío de los fantasmas He pasado totalmente de vender fantasmas Bah Le den ¿Dónde está el fantasma? Porque era un fantasma especial Tenía que ser Alguno en particular Ah no ¿Diez fantasmas del campo? Pensaba que había que conseguir algún fantasma especial O a lo mejor me estoy confundiendo con el Majora's Mask ¿Se podían capturar fantasmas también en el Majora's Mask? O me lo he inventado Bueno, supongo que tenemos que ir al Templo del Tiempo Entonces ¿Cómo era la canción del Templo del Tiempo? Qué buena pregunta Improvisemos Creo que era así Estaré viajando al desierto en el que ya estoy Estaré viajando Efectivamente estoy viajando al desierto en el que ya estoy Bien, vale Voy a intentar no hacerme el chulo Como que me acuerdo de las canciones Porque es evidente que no me acuerdo Ah no, si le doy a la A me repite la canción Lo cual tampoco me vale de mucho No desafines Link Es tu momento de gloria Al Templo del Tiempo, por favor No he venido así, pero vale Te he estado esperando Link Seik, ya no tienes más canciones que enseñarme Veste a tu casa Link, el héroe del tiempo Tú has superado muchas dificultades Y has despertado los seis ajes Y ahora tienes un... Un último desafío Un enfrentamiento con Gandalf El rey del mal Antes de eso Tengo cosas que... Que quiero decirte solo a ti Por favor, escucha Lo de que... Lo de que Gandalf es el rey del mal Lo están llevando muy lejos Porque... Salvo... La ciudad de Hyrule Y cada uno de los templos Donde están los seis ajes No ha hecho nada más Es más Dudo que el Templo de la Sombra Haya sido cosa de Ganondorf No ha hecho gran cosa fuera de eso Sí Ha jodido la ciudad de... Del castillo Pero ya El resto de gente se ha movido a Kakariko Y la vida sigue Antes de eso... Ah, sí Tengo cosas que decirte Por favor, escucha Otra desconocida leyenda del Triforce Pasó... Eh... Pasada por el... Por los Seikas La gente de las sombras Ah, me va a contar el rollo Guay Seguramente el texto pasa automáticamente Y tenga que prestar atención Cosa que no soy capaz de hacer Si puedes buscar El Triángulo Sagrado Escucha... Ah, no Si vas a buscar el Triángulo Sagrado El sitio de descanso del Triángulo Sagrado El Reino Sagrado Es un espejo que refleja Lo que hay en el corazón El corazón de los que entran Es un corazón malo Ah, si el corazón de los que entran Es un corazón malo El reino se volverá lleno de maldad Eh... Si es puro El reino se convertirá en un paraíso El Triforce El Triángulo Sagrado Es una balanza Que pesa las distintas fuerzas Poder Eh... Coraje Y sabiduría Si el corazón del que Tiene el... Coge el Triángulo Tiene las tres fuerzas balanceadas Ganará La fuerza auténtica Para gobernarlas Pero si el que lo tiene El corazón No está en... En... En armonía El Triforce se separará en tres partes Poder Pureza Eh... Joder Sabiduría Y coraje Solo una parte se quedará Para el que le toca El Triforce La parte representará La fuerza Que tiene más Esa persona De la que más cree Si aquel que busca La fuerza auténtica Ese... Consigue Las otras dos partes Esas dos partes Ah, vale Se... Se... Escogerán por... Las otras dos partes Serán poseídas Por aquellos Escogidos por el destino Aquellos Con la marca Del Triforce En la palma En el... En el... Reverso de la mano ¿Eh? Vale Hace siete años Ganondorf El rey de los ladrones Usaba la puerta Que... Abriste en el templo del tiempo Y entró en el reino sagrado Pero tú también de pequeño Tendrías que haber entrado en el reino sagrado En lugar de quedarte en coma ¿Qué pasó? Algo tendrías que poder hacer Para evitarlo Pero cuando Puso sus manos en el Triforce La leyenda se volvió verdadera Auténtica Se cumplió El Triforce se separó en tres partes Solo el Triforce del poder Permaneció en la mano de Ganondorf La fuerza del Triforce del poder Le... Le facilitó Convertirse en el... Todopoderoso rey malvado Pero... Sus ambiciones oscuras Nunca fueron satisfechas Para ganar la completa El completo dominio del mundo Ganondorf empezó a buscar A ellos... A aquellos... Elegidos por el destino Para... 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 Poseer las otras dos partes del Triforce Aquel que tiene el Triforce del Coraje Eres tú, Link ¡Oh, Dios mío! Nadie lo sabía Y la otra que... Que tiene el Triforce de la Sabiduría es... Es el séptimo sage que me acabo de inventar Que está destinado a ser el líder de todos ¡Oh! Era yo todo este tiempo Nadie... Nadie se lo esperaba Nadie ha jugado a este juego antes nunca Soy yo, la princesa de Hyrule Zelda Bien... Siento por encontrarme contigo... Por haberme encontrado contigo en... En un disfraz, pero... Era necesario para esconderse del Rey de la Maldad Por favor, perdóname Ese día, hace siete años Ganondorf mató a Hyrule Pero si te enseñó cosas de Seika De todas formas Podías haber ayudado Eh, sí Ganondorf ha tocado el castillo de Hyrule Te vi como escapaba del castillo con... Ah Te vi mientras escapaba del castillo con mi... No le he ido, pero vamos Con Impa Creo que aquí falta vídeo Pero bueno Mientras hagan las letras no pasa nada Pensé que debía confiarte la Ocaína a ti Eh, pensé que... No sé Que era lo que había que hacer Algo así Creo que faltaba una escena No pasa nada Mientras tú tenías la Ocarina... Mientras la Ocarina estaba en tu posición Pensé que Ganondorf nunca podría entrar al Reino Sagrado Pero... Algo que nunca podría... Haber previsto pasó Que yo abrí la puerta Zora, ¿no confiabas en mí? Después de que tú... Abrías la puerta del tiempo La espada maestra Te selló en el Reino Sagrado Vale, ¿por qué haría algo así la espada maestra? Le echaremos la culpa A... ¿Cómo se llamaba la... La puñetera espada? El robot este que tiene dentro Hostia La he borrado de mi mente Por fin lo he conseguido ¿Cómo se llamaba? ¿Sai? No, no ¿Cómo se llamaba la puñetera tía esta? Tenía un nombre corto, ¿no? Joder Mira que... Mira que... Todo el rato En el Skyward Sword Fai Casi Fai Debo ser culpa de Fai Vamos, culpemos a Fai Por ello Creo que hay un... 87% de probabilidades De que si te selló dentro del Reino Sagrado Te joda vivo Ah, pues... Venga Tu espíritu permaneció en el Reino Sagrado Y entonces el Triforce Se cayó en manos de Ganondorf Que... Y fue a invadir el Reino Sagrado Pero si te selló dentro del Reino Sagrado De todas formas Tú estás dentro del Reino Sagrado ¿No puedes haber combatiado contra Ganondorf Dentro del Reino Sagrado? Es lo que me escama No sé Ganondorf Se volvió el rey malvado Como ya hemos dicho Una vez tras otra Y el Reino Sagrado Se volvió un mundo de maldad Una pregunta Cada vez que cogemos la espada maestra ¿No nos quedamos Como almacenaos Dentro del Reino Sagrado? Para que pasen los 7 años O algo así ¿No era como funcionaba? Entonces es un reino de maldad ¿No se ha liado parda? No sé Se volvió un reino de maldad Y... Ah sí Todo esto por una coincidencia desafortunada Me hice pasar por Seika Y esperaba que tú volvieras Esperé 7 años Y luego después de 7 años No pudiste decírmelo ¿No? ¿No? Y ahora has vuelto La edad oscura Del domin... Del... Dominada por Ganondorf O dirigida por Ganondorf Terminará Los 6 ajes Abrirán un... La puerta Cerrada Y sacarán a Ganondorf Dentro del Reino Sagrado Ah no Y... Guiarán a Ganondorf Otra vez al Reino Sagrado Entonces cerraremos la puerta Del Reino Sagrado Desde... Desde este mundo Entonces Ganondorf El rey del mal Se desvanecerá De Hyrule Link Para hacer esto Necesito tu coraje otra vez Por favor Protégeme Mientras Yo hago mi parte Que no has explicado muy bien Cuál es Aquí está el arma Que puede penetrar Las defensas del rey malvado El poder Que solo Se le da a los elegidos Ah Vale La Sagrada Flecha de Luz Bien estupendo Has conseguido la flecha de luz Asina la C Sí Y podrás Dispararla Ah la luz de la justicia Que eliminará el mal Guay Oh no Ese temblar No será Oh oh Esto ya lo he vivido también Lo de que Como le gusta Encerrar a la princesa Zelda Dentro de cápsulas No O cristales Aunque sea para mantener En reposo Durante años Y años O para Encerrarla sin más Ganondorf Que voz tenía Ganondorf Vale Tiene que tener Voz inglesa Tiene que tener Voz británica Porque esas orejas No son normales Solamente un príncipe Inglés Podría tenerlas Sí Princesa Zelda Eh Tú estúpida Traidora Eh Joder Te Te lo reconozco Que O reconozco La El logro De Haberme esquivado La persecución Por siete largos años Pero ahora has bajado La guardia Sabría que algún día Aparecerías Eh Ah Sabría que aparecerías Una vez que dejara Este chiquillo Eh Dar vueltas Por ahí Si me has dejado Me podría ser puesto Un poco más fácil También ¿Qué te pasa? Ah Vale Mi único Mi único error Fue Ligeramente Eh Sobreestimar No ¿Cuál es lo contrario De sobreestimar? Subestimar No sé por qué me sabe La palabra Subestimar Mi único error Fue subestimar El poder De este crío No No fue el poder Del crío El que El que Juzgué mal Fue el poder Del triforce Del coraje Pero no así El poder Del triforce Del coraje Se lo dan Alguien con coraje O sea que Link Algo ha hecho No se lo No se ha Están duro Con él Pero con el poder Del triforce De la sabiduría Que tiene Zelda Cuando tenga Estos dos triforces Entonces yo Seré el auténtico Dueño del mundo Muy bien Si quieres rescatar A Zelda Ven a mi castillo Bien Me puedo hacer pequeño Ahora que la hemos liado Pardas Creo que no Pero bueno Si creo que si Pero vamos Que mejor que no Es hora de ir al castillo Ya Nos queda algo que hacer Nos queda algo que hacer No verdad Si no Creo que no Es la hora Del combate final Bueno Después de un Mini templo Buenas Como está la ciudadanía Hoy En el mercado Bien Vale No se recuerdo Si había llegado A mostrar esta zona Había llegado A mostrar el castillo Después de hacerme Grande A lo mejor A lo mejor La primera vez Que lo estamos viendo Bueno Bueno si Es más oscuro Y con una nube misteriosa Castillo de Ganon Curioso que le llamen Ganon Y no Ganondorf Y ahora Estáis Un momento Un momento Un momento Aquí había Un pilar De estos Para mover ¿No? Dejadme un segundo Ajá Aunque esto No lo puedo mover todavía Ahora que lo pienso Aquí había otro hada Pero no recuerdo Si era el mismo hada Que había de pequeño Agarrar No puedo Porque necesito todavía Un poder más Vale Nada No he hecho nada Uh Hola No he recordado No he recordado Que estabas aquí Por esto Está el terreno Un poco Peliagudo Vale ¿Dónde me tenía Que poner exactamente? Hola ¿Dónde estaba la entrada? La idea La idea es que no puedes llegar Pero ahora que he despertado Los seis sages Pasa este vídeo Ah Mierda Puto Rauru Link ¿Puedes oírme? Soy Rauru el saje Los seis Concentraremos nuestro poder Y crearemos un puente Para llegar al castillo Donde se encuentra Ganondorf La torre del castillo Bueno la conocida Como torre de Ganond Está protegida Por seis barreras malvadas Derriba las seis barreras Y salva a la princesa Zelda Oh El nuestro poder sagrado Creará el puente Más cutre De la historia No te metas Con nuestro puente Link Es efectivo ¿Qué querías? Es un puente Funciona ¿no? Pues sin quejarte Mucho efecto especial Y mucha musiquita Por una cosa así Un poco Que deja Deja que desear ¿Vale? No es por subestimar Vuestro poder sages Pero He visto A los carpinteros Hacer un puente mejor Aunque técnicamente No lo he visto Los liperé Pero no vi Cuanto terminaron el puente Terminaron el puente Es un puente de madera Sin mucho más Sin mucho más Que ver Vale Estamos en En el castillo de Ganond Y las bombas No sé por qué me las haces aquí Pues las tengo que usar En todo momento Vamos a guardar Solo por si acaso Solo por si acaso Buenas días muchachos Una para ti Otra para ti ¿Me ha servido de algo Matarlos? No Pero está mejor Muertos que Yibos Oh La puerta mola bastante Con el par de texturas Está bastante chulo Vale Empecemos por Aquí Porque es la que Me pilla más cerca No hay otro motivo Vale Esto quiere decir Prende Hola hombre lobo Hola hombre lobo Vale Gracias Tal vez debería haber comprado cosas Pero bueno Aquí me van a dar 5 rupias Si lo sé Ni lo cojo Vale Fuego Fuego Flechas de fuego Hace falta Prenderle fuego A las cosas Esto es referencia Al templo Este es Teóricamente Vale Es una prueba Por cada templo Esto sería el templo Del bosque Donde Para superar el templo Literalmente Había que Iluminar Las cuatro antorchas Para poder llegar al jefe Aunque No es exactamente lo mismo Porque lo tenían Unos fantasmas Y era cada uno De un color Y era más bonito Y aquí vamos a utilizar La ruta rápida Adelante Adelante Link Oye Esto No Esto no tiene nada que ver Con el templo Del Del bosque No sé por qué Me lo meten aquí Pero vale Me equiparé las botas Una cosa Me voy a desequipar Me voy a desequipar Esto de aquí Me voy a poner Yo que sé La ocarina Por si acaso Para no gastar magia Tontamente Vale Este tipo de pruebas No me gusta Necesito que sople el viento Un momento No, espérate Espérate Vale Link No Madre mía Ahora que sopla el viento No llego Mierda Joder Como derrapa Tengo que hacer una vuelta Me cago en todo A ver Bien Una hecha Esa de ahí No llego Porque está demasiado alta No sé por qué Yo creo que debería llegar Tal vez no debería intentar recular ¿Cómo hago para llegar? No habrá ninguna zona para el gancho ¿Verdad? Ah A lo mejor tengo que hacerlo desde ese lado Que está ligeramente más elevado Tal vez No Parece que está a la misma altura A ver Esto de aquí me puede matar Así que No, no, no Me cago ¿Por qué dudo? Debería haber seguido recto Vamos a hacerlo todo de una No sopla viento No hace falta A ver Esta rupea de aquí del final Yo creo que es la más complicada Voy a ver si la puedo hacer Pronto Bien Necesito que pare el viento Que me vas a Ah Vale Ahora tiene sentido Ahora La cosa es No matarse Link Esa voltereta No me ha gustado Nada Nada de nada Bien Vale Creo que me puedo desequipar Las botas estas Para no utilizarlas Nunca más Lo cual Va a ser una sensación Indescriptiblemente Placentera Así Tenían que poner Alguna excusa Para utilizar Las flechas de luz Así que Me las voy a ir equipando Necesito Matar a Esto lo han cogido Directamente Yo creo que del templo Del templo Dentro de Jabu Jabu Los tentáculos Esos que había que matar Hombre La barrera del bosque Se ha dispersado Date prisa Link Va Veste ¿Por qué estás Dentro de El templo? ¿Por qué estás Dentro de este templo? No me lo explico Oye mira Pongamos el viaje rápido Está bien Una menos Faltan Unas cuantas Cinco por lo menos Ah una cosa Una cosa Una cosa Una cosa Una cosa No va a funcionar Porque La lente de la verdad No me funciona Pero Creo que en el templo Aquí en el piso de abajo Había algo escondido Estoy seguro De lo típico De verlo en alguna revista Cuando eras pequeño O alguna mierda de estas De que Si utilizabas La lente de la verdad En el En el templo de Ganondorf Había alguna puerta secreta O algo así Mírala Mírala Qué desgraciados Qué era esto Hola Qué clase de encerrada es esta No me gusta Ahora intentar matarme Con todas las hadas Que tengo aquí Deja de fijar objetivos Link No estamos llegando A ningún lado Así que tú A ver Me falta uno Ya está Vale ¿Qué me vendéis vosotros? Vale, vale Has ganado Por favor Vendré una poción Por... Anda, bestia No, 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 no Bien No puedes tenerlo ahora Vale Nota mental Darle a no Con el botón B Es darle a sí Flechas Vale Me venden cosas Por si me faltan Pero no, no, no quiero Ojalá me vendieran algo más útil Lo importante de aquí Son las hadas Me rindo Bombas Tengo bombas Nada Esta vez he venido preparado Una poción verde Que te recupera magia No quiero nada De vuestras gilipolleces Una dama Solo por tener la vida entera Pero vale, mía Esto me va a ser útil Siguiente puerta ¿Cuál? Pues esta que está cerca El templo del agua Un clásico Uno de los favoritos De la gente Eh Esto es Esto es del hielo Me están estafando Por cierto Me van a hacer Sacrificar mis botellas Mis queridas hadas En botella ¿Dónde vas? Me van a hacer sacrificar Por lo menos una Ea ¿Qué se le va a hacer? Para adentro Eso sí Una y no Más Fuego azul Permíteme un momento Pasar por tu lado ¿Cuántas estalatitas Van a caer de él? ¿Será posible? Me acaban de timar No recordaba Los cofres trampa Este también será Un cofre trampa Estoy casi seguro De que sí Ah, pues no Oh, un corazón El que me quitó El otro cofre Qué buena gente Un momento Aquí falla algo A ver, Navi Sí, sí La puerta está siendo Bloqueada por Por, por ¿Tendré que matar A todos los enemigos Para pasar? Creo que esto Responde a mi pregunta No, 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 no Por lo menos El suelo se ve Pero No Hombre Si hace falta más fuego azul Mierda No tenía que haber abierto esto Vale Vamos a ver ¿Qué haría el zorro? Estos dos bloques Están En línea recta O sea No se interrumpen El camino Vaya El único que puedo Empezar moviendo Es este No saltes He gastado medio minuto Nada más que mirando Alrededor ¿Y esto me sirve para algo? No Creo que la he cagado ya Para empezar O tal vez No Link No es el momento Vale Eso Ahí No me sirve de nada Si me sirve Mierda ¿Cómo puedo empujar? No puedo empujar Puedo estirar Pero no puedo estirar No me sirve de nada A ver Reiniciando Voy a tener que salir De la habitación Y volver a entrar Espero que no pase nada Voy a probar una cosa Que tenía antes en mente No se chocan Vale Este agujero del medio También Ahora tiene más sentido Vale Pensaba que ese agujero del medio Te iba a reiniciar La El bloque Como que fuera una dificultad extra No recordaba exactamente Que era lo que había que hacer ahí Vale Ahora que tengo la idea clara No es tan difícil Porque digo Que puzzle más complicado Con el agujero en medio Ahora es más fácil Aunque a lo mejor Tiene que haber puesto El otro bloque Veamos Si Así no es Vale Ya lo he visto Ya lo he visto Lo he hecho mal Tenía que haber tirado El otro bloque Ya he visto Cual es la broma Aquí La broma es que Puedo mover este bloque Aquí Este aquí Y ahora Utilizo el otro bloque El hada Esta no la voy a despertar Y ya está Y ahora Tengo que utilizar el martillo Solo para fastidiar ¿Verdad que sí? Porque eso parece enrobinado Bien Puerta abierta Y si todo ha salido bien ¿El hada seguirá aquí? Sí que sigue aquí Estupendo Pues ven conmigo Ya está No se ha perdido nada Han tenido en cuenta Por lo menos Ponerte otro hada ahí Está bien Buenas noches Buenas noches Señora Dos de seis Ah Tú La barrera del agua Se ha dispersado Date prisa Sí, sí, sí Yo me doy toda la pesta Que quieras En la flecha Sigue flotando En el aire Ahora Para los siguientes Creo que había que seguir Con un cierto orden Porque Me parece que había Algunas de las barreras Habría que hacerla Antes que otra O algo así Porque no podías De otra forma Me parece Voy a tirar A la oscuridad Por ejemplo Pues porque me pilla cerca Aquí hay cosas invisibles Hombre Por lo menos La lupa Ve cosas invisibles Lo que no hace Es ocultarme Las visibles Efectivamente Aquí no era Navi ¿Te pasa algo? Está loca Una rupia azul La utilidad de esto Es mucha Vale Flechas de fuego Vamos a hacerlo Como hay que hacerlo Qué desperdicio A tiempo Y hielo Mis dos cosas favoritas Sin contar A este Hombre De aquí Creo que te voy a prender fuego Solo porque puedo Pues creo que Empeorada la situación Muérete Vale Casi salto Por el barranco Vale Ahora sé que puedo usar La lupa Sí Pero no Tenemos un problema Logístico ¿Cómo Llego ahí? Botas De flotar Tal vez Pensaba que me hubiera Librado de ellas Ya pero Se ve que no Voy a coger carrilla Solo porque no me fío De la habilidad De Link De llegar hasta ahí Uf Por los pelos A lo mejor Hubiera llegado De un saltito normal Enciende la antorcha Otra vez No pero Vale Es posible Ahora estoy más lejos Aquí no Pero es que esto no era así No Era de un Ah mierda Vale pues sí que era así Uff A ver Hielo No Nos llevamos bien Pero Vale Lo he conseguido Tal vez debería equiparme las botas De flotar aquí Pero puede que Sea un poco arriesgado Además No sé Porque me he quitado La lupa Probablemente me arrepienta De ello El botón está pulsado ya Una cosa Un momento Hay otro botón ahí Y tengo que llegar A base de jugármela Necesito definitivamente Las botas de flotar Aquí sí que sí Cuidado Vale Estupendísimo Ahora sí que necesito Más las botas Fuera con ellas Ah por fin Libertad Oh bien Has encontrado los guanteletes dorados Ahora Tienes todavía más poder Porque son dorados Y todo el mundo sabe Que el dorado Es mejor que el plateado Aunque ya no vas a juego Lo cual te resta puntos De estilo Ahora La antorcha esta No recuerdo muy bien ¿Para qué me servía? 10 a 1 Que me vas a Ah Me sirve para lo mismo Que la otra Ah Se supone que era así Como había que bajar Al Al botón Vaya que curioso Demasiado tarde Me gustaría un poco De magia Como esa Vale Por cierto Recuerdo Recuerdo lo que había Que hacer aquí Un momento Esto no es el templo De la sombra Juraría que esto Era distinto ¿Dónde están Mis flechas De luz? Hombre impa La barra de la sombra Se ha Ha desaparecido Por favor Salva a la princesa Vale Si Si Fuera Ahora Creo que era el de la Fuego No podía hacerlo Hasta que no tenga Los guantes dorados Pero como ya los tengo Eso es bueno Ah no Es ese de ahí abajo Evidentemente no puedo Porque no tengo los guantes Ahora sí Los guantes dorados Me sirven para mover Esas rocas Que se acaban de inventar Nuevas Solamente en este templo Y fuera del templo Fuera del castillo Quiero decir Más que templo Vale 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 La trama de aquí Es que esto Se hundía ¿Esto también? Vaya No sé para qué he venido aquí Pero a ver Hay una rupia No me tires Del borde Cabro Vale A ver Ahí tiene que haber Una rupia dorada Ahí Hay una rupia dorada Me van a obligar De verdad En todas las pruebas A utilizar las botas De volar No son un elemento Muy preciso Precisamente Corre Vale Pues no es así Aunque creo que Con las botas De volar Esto no se hunde Lo cual es un plus Pero se manejan Este sí Así que bueno Tendré que acostumbrarme A llevarlas Ah Ya recuerdo Vale Hay una cosa Que tenía que haber hecho antes Que es esto De aquí Por Dios Link agarrote Uf Menos mal Esto De aquí Que ya me explicarás Como unos guantes Están en el poder Para hacer esto Pero no pienso No No pienso Ya ver la contraria Ahora puedo llegar Hasta ahí No No lo recordé A ver A ver Link Cuidado que esto se cae No 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 Que cabrones Con las botas Con las botas De flotar No te agar O sea No saltas Y ahí no hay borde Para agarrarse Que bueno Ya da igual El templo O sea Esta parte está pasada Aunque me hayan matado No hay borde Si no No hay borde No me había... ¡Hombre! ¡Rex! ¿Cuánto tiempo? ¡La verdad el fuego ha desaparecido! ¡Date prisa, hermano! Sigue llamándome hermano ¡Qué majo! Voy a... ...quedarme las botas puestas Reniego de quitármelas porque me están obligando a usarlas todas las veces Ya verás como ahora no van a hacer falta Por cierto, esto... ...vamos a cogerlo y vamos a tirarlo Toma por culo, ¿cuántas llevo? ¿Cuatro, no hechas? Me faltan dos Mola que se lo tire a la barrera La barrera es buena La barrera es buena, pues se ha cargado el bloque este gigantesco Debe ser buena Algo me dice que hay algo escondido aquí ¡Hola! También hay... También hay murciégalos Uno Encima de cada cofre Salvo dos o tres O sea que no tiene una cálcula murciégalos Seguramente también vea el cofre Que sea de verdad Seguramente Todos los cofres sean falsos menos uno Y la forma de verlos sea utilizando las lentes Lo que pasa es que mis lentes no funcionan bien Como ya hemos establecido antes Así que... Que el azar... Decida... Este de aquí Este de aquí no era Voy a suponer que es uno de los que no tiene un murciélago encima Porque me apetece a mí suponer eso Este de aquí tampoco era Las lentes no son de ayuda Este de aquí tampoco era O sea que... Sí que tenía un murciélago encima Y tú vete a tu casa, anda ¿Cuál será? Bueno, pues he matado a este murciélago Este me pido Flechas Un momento Entonces los que tienen un murciélago encima Ninguno tiene cosas malas Paso de ti murciélago Pégame lo que quieras Ah Vaya, que bien A buenas horas lo descubro Literalmente De seis posibilidades La última Ni siquiera Había Que abrir los cofres Es matar a los murciélagos Lo que había que hacer aquí Y Link Fija la cámara Por Dios De las seis opciones Era la opción oculta Número siete Vale Qué cabrones Un momento Un momento ¿En cuál me metió? Esta es la de la luz ¿No? En teoría Vale, ya de pequeña En teoría estamos en el templo de la luz ¿No? Porque Hay seis puertas Y el templo de la luz Aunque técnicamente no lo hagas Debería existir Aunque Si han metido cosas Voy a tocar la canción Pero si han metido cosas De usar la lupa Este tendría que haber sido El del templo de la sombra No el de la luz Pero bueno A lo mejor este es el del espíritu Es que no me he fijado Cual había en la puerta Otra llave Vale Esta sala ha sido muy difícil A tiempo Es el templo de la luz Ese es el logotipo Del templo de la luz Me lo como O sea posible Acabo de fusionar las dos piedras Sin querer Míralas como van ahí Mira que tengo tiempo también Para salir de aquí Vale Esto Es la trama En serio Esto lo tenían que haber metido En el templo de la oscuridad En la puerta ¿Será posible? Navi Es la única vez Que no me has avisado De que me van De que me viene a atacar Una mano de esas No me lo puedo creer Lo han hecho a posta aquí O sea hay que ser cabrones Bueno Equiparme lo de las flechas de luz Para quitar la irónicamente llamada Barrera de luz Rauru Pues se han tenido que inventar La barrera de luz O sea Fuera Ya la hemos quitado Está bien No sé para qué lo habéis puesto En primer lugar Pero está bien No hay templo de luz Y han puesto un templo de sombra Así inventado Porque Diego El El medallón de luz Te lo dan directamente Al hacer los tres templos De pequeño Así que se han tenido que inventar Una Fracción de templo de luz Para meter ahí Y el templo del espíritu Y el templo del espíritu Supongo que sí El último templo El último Me parece que me voy a comer a estos Porque no creo que pueda evitarlo Lo que no he pensado es comérmelo repetidamente Las volteretas antes Me daban un frame de invencibilidad Ahora no hay huevos A esquivarlos Pensaba que había matado al bicho del medio Se ve que no Ahora sí Vamos a ver Sabía que eso no me fallaría Es una idea Link Si le doy a la A Es para saltar Buen trabajo Ala Arreglado Seguramente la idea Era mover las estatuas Pero Prefiero Recibir daños Un momento No puedo Ajá Ahora Ah vale Aquí tenía que usar Bonchus ¿Cuántos me han dado? Vale Tengo 37 ¿Cuántos tendré que gastar Para darle A la cosa esa del fondo? Porque los Bonchus Como son muy graciosos No van en línea recta Lo cual que hace esto Sea aleatorio Vale El primero le había dado Pero yo he tirado más por si acaso Porque no me fío De la precisión de un Bonchus Si no Si no no hubiera metido Un minijuego Aposta Basaban nada más Que en lo mal Que van Hombre Y aquí tengo que elegir ¿Cuál sol será el bueno? Qué lástima Que no tenga forma De saberlo De antemano Porque no me funcionan Las gafas Por cierto ¿Cómo se supone que No entra? Ah vale Flechas de fuego Ahí arriba Ahí terarañas Qué puntería tengo Ahora sí Bueno pues Pito Pito Gorgorito ¿A dónde esté mirando? Hacia allá Link La tortuga no Guarda la espada Tú No eras Como no puede ser de otra forma ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Viene del cielo? No No me lleves No me lleves Eh tú Vuelve Ya volverá Tú Tampoco podías ser Evidentemente El que esté más lejos De la puerta No puede ser de otra forma A ver Lucha contra el reloj Link Pasando del enemigo Que cae del techo Vale Y esta Debería ser la última Naboru Si era ese tu nombre Que nunca me acuerdo La obra del espíritu Bla 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 Sí Gracias Supongo Todas Deberían Debería Esta debería ser la última Me parece Debería haber quitado ya Todas las barreras Si No Tal vez Vídeo Vídeo Ajá Uh Cuánto efecto especial Bien He abierto la puerta Pero antes Me voy a salir del templo Durante un segundito Para conseguir No sé qué poder Que me va a dar Otra Hada de esas Vámonos A ver Ahora sí De verdad Creo Que ya Me puedo quitar las botas No lo voy a decir muy fuerte No vaya a ser Que el juego se dé cuenta De lo que intento hacer Que es quitarme las botas Ya para no usarlas más En teoría No habrá que usarlas más Uh Link No entres No entres de lado Al puente Que es bastante pequeño Vale No me he quedado Coca-Cola Tira la Jean Link se ha quedado Se queda con ella En la mano Ahí como Ah Mira lo que sé hacer Te sientes demasiado Orgulloso de ello Link Venga Para adentro Aunque Esta fuente Está en el mismo sitio Que una fuente Que ya necesitamos De pequeño Por eso yo suponía Que era la misma fuente Tal vez me haya anticipado Mucho Al quitarme las Flechas de luz Pero Bueno Cada una sale con una pose Distinta Aunque sigo pensando Que es la misma Hada Bienvenido a Link Soy la gran Hada Del Coraje ¿Por qué no? Voy a aumentar Tu poder defensivo O sea que sí que es nueva La desgracia Recibelo ahora Oh no he recordado Que decían Recibelo ahora Al final ¿Cuántas hadas hay? ¿Seis o cinco? ¿Cuántas he visitado? Wow Nueva textura En los corazones Soy imparable Ahora creo que me quitan La mitad o algo así O sea que guay Tu poder defensivo Ha sido aumentado Tu poder defensivo Ha sido aumentado Gracias Ya me lo habías dicho Se me reduce A la mitad El daño Que me infligen Los enemigos Cuando la batalla Te haya Cansado Por favor Ven a verme No dudaré En hacerlo No te preocupes Vale Ya no más hadas Nunca Lo cual agradezco Vamos De una vez A luchar Contra Ganondorf Me pregunto Por qué suenan Pajarillos Aquí en el A la entrada Del castillo Siempre Buen trabajo Link Ni siquiera me han quitado vida No se refleja Como que me han quitado vida Parpadea el corazón Como que me han quitado vida Pero no se ve No se ve